¿Por qué crees que con Agustín? Lo único que se supo fue del último ataque, el mortal, se hablaba en algún momento de que se había puesto mal el pantalón, sería la excusa que usó esta bestia para atacarlo. ¿Pero por qué crees que la soñera con Agustín? Teniendo en cuenta que Valentina no. ¿Se supo algo de eso? ¿Qué pudo contar Valentina? ¿Se sabe por qué? ¿Sabe que estaba contra un héroe de 5 años? No, no se sabe. Eso lo debe determinar la justicia y seguramente cuando a esta persona se le ocurra declarar, porque todavía no declaró, se le va a declarar. No te puedo responder eso porque sinceramente no lo sé. No sabemos por qué el ensañamiento con Agustín y no con Valentina. Y con Bórbara hay indicios que sobre todo dio la familia de ella, ¿no? Por lo menos para utilizar una persona bien autorizada como el papá, el abuelo de Agustín. Que vio señales de violencia. ¿Por qué crees que Bórbara no habló? ¿Por miedo? ¿Por qué pensó que podía no repetirse? Yo pienso que también un poco por ella por miedo, ¿no? Porque tanto como estaba sometido a los nenes a semejante violencia, yo supongo que ella también. No justifico una cosa con la otra porque se le ofreció ayuda más de una vez. Y que esto se podía ver habitado, no tengas ninguna duda. No sé que él se le de haber pasado a ella por la cabeza, ¿no? Habría que haber estado en el lugar de ella y también lo que ella vio, ¿no? Porque evidentemente debe saber algo más ella. Ella debe haber visto más cosas de lo que nosotros podemos ver a 400 kilómetros, ¿no? Porque ella vivía con esa persona. Hay pequeñas cosas que van apareciendo y que eran verdades que ahora no son tanto, por ejemplo, de existencia de una niñera. Nunca apareció, no se sabe. Una niñera que podría ser crucial si hubiese existido, pero por ahora no se sabe quién es. No, nosotros teníamos entendido de que los nenes estaban con una niñera y después nos entramos entrando de que nunca existió esa niñera, que la niñera era él, era el de Andro Sarli, así que era una mentira tras otra. Teníamos que llamar a un cierto horario, que era un horario donde prácticamente los chicos casi siempre estaban durmiendo, donde no podíamos tener comunicación con ellos. Entonces, bueno, toda una serie de mentiras una tras otra, ¿no? Para justificar, vaya a saber qué cosa. O para descubrir, vaya a saber qué cosa. Una parte, más allá del ataque en sí, de lo posterior, que me impactó escucharlo cuando el papá decía estaba hablando a ella y le sacó el teléfono. ¿No? Y él les decía, no pasa nada desde la rutina, no vengan. Bastante descabellado, se notaba que no quería que sepan. Yo pienso que también es parte de la obra de él, de la mentira, que es un perfecto encubridor. Y que sabían de que si nosotros llegábamos a estar cerca de los nenes o viajar en esos 400 kilómetros, cuando se le daba cierta paliza a Agustín que iba a saltar toda la luz, yo pienso que él encubría todo eso y que no quería que se supiera porque sabía que iba a terminar preso. Y una parte que la justicia, en otro caso, pero también cuando salve, le da la tenencia de su hijo. 48 horas antes, hacía dos días. Como que no cierra toda la historia, ¿no? Un tipo que le dan una tenencia pero por el otro lado termina matando a otras criaturas. Yo pienso, mirá, como te dije hace un rato, pienso que está todo mal barajado de antemano, que se hicieron las cosas mal de entrada. No entiendo cómo le pudieron haber dado una tenencia a una persona que termina matando al hijo de la pareja con la que estaba realizando su nueva vida. O sea, que hay cosas que no cierran acá. Eso es una. Que le hayan dado la tenencia a esa otra. Y que, ¿quién le hizo las perillas psiquiátricas a esta persona para decir, te puedo otorgar la tenencia provisoria de tu hijo? Me parece que con eso que te estoy cerrando, me parece que no hay nada más que decir. Lamento mucho la pérdida de Agustín. Es un dolor que no se va a cerrar nunca. Vamos a tener que aprender a convivir con eso porque, lamentablemente, va a ser de por vida. Y vamos a tener determinadas fechas que van a ser cruciales, tanto para el padre como para mí, cumpliendo el rol parte del tío. Y en todo momento sacar a Valentina adelante es lo único que nosotros tenemos, nuestra preocupación. Yo de postura y del lado de padrino, y en todo momento acompañando a Marco, que hace años que lo conozco al Gordo, es un chabón re-laborador, que se desvive por sus hijos en todo momento. Que no haya funcionado una pareja no significa que no funcione todo lo otro. Todo el mundo tiene derecho a recer su vida. Barbie también tenía derecho a recer su vida. Lo que menos imaginaba ella que este chabón era un animal. Yo no creo que a nadie fondría a sus hijos adelante de una persona así. Por decirlo, entre comillas, hasta un perro protege a sus cachorros. Así que yo supongo que ella en algún momento los debería haber protegido. No lo hizo como pudo. Pero bueno, yo supongo que ella también estaba sometida a todo esto maltrato y cosas demás. Porque ella también se debe haber llevado a su parte. Lunes 3 de la tarde, 8 días del hecho. Todavía no han podido darle el último adiós a Agustín. Están en esa lucha. También creo que la justicia les explicó que tiene motivos y novedades para el próximo 24 horas. Mirá, hace un rato tuve una comunicación telefónica por parte de la familia de Bárbara. Me comenta el padre que el forense pidió 24 horas más. Porque yo creo que deben estar hilando muy fino a todo el caso. Se deben haber encontrado nuevas pericias en el cuerpo de Agustín. Nuevos moretones, nuevas hematomas, nuevas lastimaduras. Que son posteriores a los golpes que él recibió el día domingo que le produce el fallecimiento. Así que estamos, te diría, desesperados por poder velar a Agustín que se merece descansar en paz. Yo cuando hablé con todos los medios de Buenos Aires siempre dije lo mismo. Estamos esperando que nos entreguen al cuerpito de Agustín para poder velarlo. Queremos que descanse en paz y de ahí enfocarnos en Valentina. Valentina va a necesitar un amplio tratamiento psicológico. No nos olvidemos de que ella vivió y vio de cómo mataban a su hermanito delante. O sea, es terrible eso. Yo creo que ningún chico de 7 años esté preparado para ver eso. Ya ni siquiera una persona como nosotros o una persona mayor puede ver una cosa así. Solamente el enfermo este que lo mató, que cada vez que le pegaba se limpia la transpiración para seguirle pegando. O sea, es algo que no entra en la cabeza. Focalizan en Valentina y en el grupo familiar seguido adelante y es perfecto. Y por eso dejan lo que pasó en resolución a la justicia. ¿Qué esperás que haga la justicia o que pase con la justicia? ¿Qué le deseás a Sarli o deseás que pase con Sarli? Mira, yo a Sarli no le deseo nada. No me interesa saber lo que le pase de ahora en más. Lo único que me enfoco es en mi aijada, en el papá de Valentina, que es mi amigo, que comparto el dolor. No del lado de la postura del padre, porque nunca un padre está preparado para atorrar a su hijo. Pero sí del lado de amigo, del lado de la familia. También comparto el dolor que está sintiendo la familia por parte de la mamá. Es muy doloroso, es muy triste, desgarrador. De mi parte, ya no sé cómo hacer para seguir porque se me acaban las fuerzas. No nos dan el cuerpo de Agustín y no sé cómo seguir, si no es por mi mamá, por mi papá, que me están apoyando y mis amigos. Yo hubiera bajado los brazos hace rato. Nico, gracias a vos. No, gracias a vos.